Hola, 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 amigos, ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? Qué bueno que están con nosotros desde la Ciudad de México transmitiendo a través de de YouTube para las demás plataformas en Saki Inicial Noticias y seguimos transmitiendo con los amigos, los conocidos y árbitros, la familia arbitral que a nivel mundial los conocemos, hoy tenemos el privilegio de contar con un gran amigo, amigo de de los buenos y además buen árbitro, Julio César, Rebollar León, bienvenido Julio, un abrazo y bienvenido a los canales de Saki Inicial Noticias. Claro que sí, mi querido Víctor, te te agradezco enormemente la la invitación, siempre estamos este en la línea de de seguir sumando, aprendiendo en el pues en el ámbito donde donde sea posible y más en temas deportivos, más en temas que van directamente con pues con nuestros chavos, con nuestra juventud, con nuestros niños, y es un honor nuevamente estar aquí con contigo y con todos nuestros amigos. Julio, vamos a empezar y cómo cómo se da que Julio Rebollar León llega al arbitraje desde jovencito. Sí, desde luego. Pues mira, caso caso curioso, yo no pensaba en el arbitraje hasta que mi hermano Pedro Rebollar, el cual le mando un saludo, mi máximo ídolo y gran ser humano, tú lo tú lo conoces, este pues fue como que el la punta de lanza en ese sentido, aquí en aquí en tu casa y con con la familia, este yo siempre jugué fútbol como todos en en los llanos y demás, mi padre fue de los primeros que que estuvieron al frente de mí entrenándonos y bajo esa lógica integral, formativa, y Pedro, bueno, pues también le gustó esto, y él nos iba a arbitrar de repente las canchitas en los llanos, y él se metió de ahí, pues le le gustó tanto que que se fue al al famoso colegio del Distrito Federal, cuna de grandes árbitros, de grandes héroes humanos, y yo en mi caso seguí con con el fútbol, en algún tiempo tuvimos buenas condiciones para para jugarlo, y este incluso hicimos pruebas, pruebas para profesionales, estuvimos ahí en Cusazol Hidalgo, segundo equipo de Pumas, en San Luis, estuvimos en selección nacional de comisión nacional del deporte, y todo en el ámbito de fútbol, ¿no? Mi pues mi idea era lograr, lograr este destacar en esta en esta disciplina como futbolista. O sea, quería ser futbolista, pero fuiste tan, bueno, te faltaron recursos para ser buen futbolista, y terminas como árbitro siguiendo el ejemplo de ese gran amigo, hermano, Pedro Rebollar. Así es este, Víctor, este, finalmente también tenemos que entender que hay gente u otras personas que siguen el mismo sueño, y y gente mejor, mejor técnica, físicamente, aun cuando, cuando íbamos bien en todo eso, de esa parte, este, supimos saber hasta qué momento pues ya no nos daba el poder competir, ¿no? Con con otros jóvenes, estás tú, pero abajo de uno hay trescientos chicos que buscan tu mismo lugar y demás, ¿no? Entonces, lo lo entendimos, jugamos a a muy buen nivel siempre, de repente, pues hacíamos las famosas talachitas, ¿no? Que 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 todos debemos debemos realizar en algún momento, y este, y posterior a ello, pues ya me me dijo, Pedro, pues sabes qué, yo creo que que como entiendes muy bien el fútbol, se te va a facilitar, sin desmeritar el trabajo, el que seas árbitro, el que incursiones en esta línea, y vas a entenderlo de una mejor forma, ¿no? Tú tú lo sabes, que antes de ser árbitro, creo que la mayoría fuimos futbolistas de vellano en nuestros tiempos, algunos pues tocaron alfombra, que que bueno, pero ese es como que el preámbulo, la antesala de árbitro, el formarnos en en nuestros llanos, en nuestros equipos, el el ver la alineación de nuestros registros ahí en el piso, ¿no? El el lance que ponía siempre el cuando nos nos dirigían, ¿no? Y de ahí, pues, nos nos fuimos a al sector, ¿no? Hicimos el famoso curso, la carrera, ahí de en Elena, en la Escuela Nacional de Árbitros Profesionales en en el sistema de capacitación de de la federación, y es así como agarramos toda esa línea para el arbitraje. Oye, Julio, y tu primer partido como árbitro, dices, híjole, tengo mi hermano el mejor juez, pero entras tú como árbitro, ¿dónde fue tu primer partido? No sé, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto, este, yo llevaba esa, no, muchos le llaman como que que la carga de de tener un antecesor de la familia dentro de no, yo al contrario, yo yo me sentía súper orgulloso, y yo sabía que lo quisiera iba a ser por por cuestión mía, poco o mucho, obviamente, con el asesoramiento de de él, y pues de los demás compañeros que estaban en ese tiempo, ¿no? Este, yo me acuerdo perfectamente, fui allá, este, en Cotitlán, Iscali, fue la famosa de reservas profesionales, ahí me me tocó a Atlante, bueno, Necaxa contra, en Cotitlán, Iscali, Necaxa contra Atlante, cuando todavía Necaxa estaba de aquel lado, yo no sabía ni siquiera silbar, es decir, silbaba y parecía con todo respeto para los oficiales, parecía policía o patrullero ahí, con el silbato, exactamente, no, la verdad es que no sabía, no sabía, entendía muy bien el reglamento y todo esto, y recuerdo muy bien que cuando inicié el partido, vamos, hice el sorteo como tal, pero recuerdo que el primer tiempo sacó Necaxa, y el segundo tiempo volvió a sacar Necaxa, no me preguntes cómo, pero así fue, mi cuenta cedero. Eso pasa, eso pasa, está, ha pasado, en tercero, no hay tantas cámaras. Sí, por supuesto. Creo que a mí me pasó una vez, creo que me pasó en el profesional, sí, sí, lo creo, Julio. Sí, sí, por supuesto, entonces, fue tanta mi seguridad, por ejemplo, de repente yo marcaba algo, pero no sabía si estaba bien, pero mi seguridad y la y la lectura que yo tenía del del partido, porque en ese tiempo, pues, sabíamos algo de de fútbol, creo que eso era lo que me me permitía, este, meterme a la cancha, el el jugador veía que hoy a cierta seguridad, o gran seguridad de mi persona, misma que se la se la daba a mis asistentes en ese tiempo abanderados, digamos, entonces, ello fue como como fuimos, este, metiéndonos ahí, y bueno, y y a y a darle con las famosas reglas de juego, ¿no? Pero yo creo que me a mí se me sin hacerlo de demeritarlo, se me facilitó mucho el arbitraje, y y creo que tengo buena lectura de del mismo, y ello me permite tener esa ese aprendizaje para poder llevarlo a buenos términos las veces que hemos estado en un partido. Además que eres jugador, tenías condición física, y tenías que estar cerca de la jugada, un árbitro sea malito, pero está estando cerca de la jugada, se equivoca menos, ¿no? Sí, por supuesto, tenías que tener esa famosa lectura de juego, que es la que luego les platicamos a nuestros alumnos, no es adivinar, no es saber llegar antes del balón, sino en ocasiones como controla el el jugador y la forma de de perfilarse para hacer el golpeo, tú ya intuyes, ya tienes esa lectura para ver hacia dónde va el balón, y de algún modo te anticipas a la misma, ¿no? Normalmente, pues, somos árbitros centrales, es decir, no contamos con asistentes, solamente tú sabes que nos dan asistentes cuando son las finales en las famosas ligas y demás, ¿no? Entonces, esa lectura de partido es la que te permite anticipar cualquier situación. Julio, y después de que ya tienes tu primer partido, y sigues en el amateur, representando al glorioso colegio del Instituto Federal, ¿qué sigue, Julio? ¿Sigues fogeando en donde realmente se forma un árbitro? Antes de que sigas, acomódate un poquito la cámara, porque estás la mitad, no está saliendo, y pues nuestro querido público van a decir, bueno, no está, ¿dónde está nuestro querido Julio, Julio César Rebollar? Y bueno, ¿y cómo se da entonces siguiendo en el amateur equipos difíciles? No sé si te acuerdas de alguno de ellos. Y por supuesto, fíjate que yo, yo, yo arbitré poco tiempo, te decía, finalmente, pues yo, mi antesala de todo esto fue el fútbol, como jugador, como tal, como talachero, y y equipos que que te pagaban y demás. Entonces, yo arbitré poco tiempo en el llano, poco tiempo en en torneos, este, de barrios guadalupano y y demás, sin embargo, si si los hicimos ahí en Casa Popular, pues fueron de los más fuertes, ¿no? Cuando nuestra querida amiga Rosario Chayito, que era la que coordinaba ahí en Casa Popular, Magdalena Contreras, entonces los mandaban de ahí, y bueno, eran partidos súper, súper difíciles y complicados, que por supuesto te no, no te tocó arbitrar la fama de Tlalpan. No, pero sí, 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 escuchamos. Difícil. Por cierto, un abrazo y un saludo a la flaca Rosario Herrera García, la primer mujer árbitro, no central, sino abanderada, como se le decía anteriormente, pero eso es, hay una discrepancia de quién fue la primer mujer, una de ellas, Vicky Tobar, que se le reconoce que fue la primera central, pero Chayito fue la primera, le ganaron a Chayito, y salimos, tuvimos el privilegio de salir también con ella, ¿no? Sí, así es, sí, sí, por supuesto, me acuerdo de Chayito, a mí me tocó, no inclusive contigo, cuando yo estaba más chico, iba yo a ver los partidos de ustedes, al centro de capacitación, este, entonces, siempre estuve en contacto de algún modo con el arbitraje, por supuesto, más cuando estaba Pedro, mi hermano, metido ahí, y siempre de algún modo estuvimos pegados en el en el mundo arbitral, ¿quién iba a decir que más adelante, bueno, pues también nos convertiríamos en parte de de esa bonita estadística de de esa profesión tan noble y tan tan difícil, pero pero pues tú lo sabes mejor que nadie tan que nos lleva de tanto orgullo, ¿no? El poder meternos a una cancha y y tener todo en contra, salvo tu propio conocimiento, que es tu mejor instrumento, ¿no? Y tus compañeros como tenías asistentes. Oye, Julio, y después te encuentras con los consagrados del arbitraje, porque la época, en esa época de tu edad, ya había muchos consagrados, ¿te acuerdas de ello? Sí, por supuesto, yo cuando entro ya al sector profesional, pues me tocaba, o sea, si te los, tú, bueno, tú ya no estabas, obviamente, fuiste parte de 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 esas de esas generaciones, un poquito más antes, pero a mí me tocó entrenar con Armando Archundia, con Marco Rodríguez, con Camargo, o sea, todos los monstruos de de ese tiempo, entonces imagínate, yo yo lo acertado de de que siempre me he reconocido de Julio Rebollar, el gran acierto que tengo es juntarme y aprenderle a la gente, primero como grandes seres humanos y después en el ámbito profesional, eso es como que mi palomita que de la cual yo siempre presumo, juntarme con los mejores y aprender de los mismos, ¿no? Entonces, pues sí, entrábamos con ellos este, en todos los aspectos, entonces aprendimos muchísimo, muchísimo. Oye, ¿y hasta dónde termina tu carrera arbitral, ya como profesional? Y nosotros estuvimos ahí, este, alrededor de arriba de de cinco años, más o menos, nos daban partidos segunda, tercera, este, en ese tiempo vino este, a mí mi título me lo entregue, el doctor Edgardo Codesal, excelente ser humano, lo lo conocemos, por supuesto, este, mis instructores, pues fueron coronel Mario Rubio, este, el profesor este Yamasaki, o sea, gente exactamente, entonces, gente pues realmente valiosa en su momento, y entonces cuando nosotros terminamos, ya que nos iban a ascender para otra división, es cuando viene esa, esa situación muy particular, de sale el doctor Codesal, entra Yamasaki, vinieron como que los problemitas ahí con, pues, con Felipe Ramos, todo ese disturbio que, que hubo, entonces, de algún modo, pues, ya no le, ya no quisieron tanto, ya no le dieron tanto seguimiento al curso de nosotros, de los que terminamos como tal, de hecho, hasta la actualidad, lo conoces a Miguel Ángel Chúa, que apenas terminó ya su carrera arbitral dentro de, él es el único que queda, pues, de mi generación, un gran amigo, lo, lo estimo muchísimo, y él es el único que quedó, y bueno, tiene poquitos, creo que este torneo ya fue cuando ya, ya concluyó su, su carrera dentro del sector profesional, ¿no? Entonces, desgraciadamente, tuvimos esa situación ahí, y ahí, y la cuestión administrativa, pues, tú sabes que, que pegó mucho, toda esa parte de. Sí, a muchos les gustó. Y los hizo retirar jóvenes a varios, en caso, casos tuyos. Y bueno, después sigue ya en el fútbol, ya un poco más maduro, ya un poco más árbitro, y sigues en la talacha, o ya no? Pues mira, estuvimos, concluyendo el arbitraje que te di, yo soy de los que me voy agradecido con lo poco mucho que aprendí, me voy muy agradecido con, pues, con la gente que, que sigo en contacto, te, te repito, yo tengo muchos amigos, pero gracias a esta parte deportiva. Posterior al arbitraje, bueno, pues, yo me quedé con ese gonzanito de seguir absorbiendo. Y después nos metimos a hacer la, la carrera de preparador físico, ahí también dentro de, del Sistema Nacional de Capacitación, la terminamos, nos titulamos como preparadores físicos, y posterior a ello hicimos el director técnico, que también la, la titulada, no nos terminamos ahí, entonces, en los diez años que estuvimos al margen del arbitraje, hicimos esas tres carreras, entonces, este, pues, también una de mis grandes pasiones, y yo creo que hoy, que la mayor ahorita es, este, es poder entrenar, es poder dirigir, ponerme al frente de un grupo de, de seres humanos, y este, y trabajarlos, ¿no? Eso es, este, como que mi, lo, lo, lo que más me, me hace sentir dentro de, del ámbito deportivo. Yo creo que la capacitación que adquiriste, el conocimiento, y además eres técnico, mereces la oportunidad, este, Julio, yo espero que salga la oportunidad, porque también queremos verte en el, dirigiendo a nivel profesional, pero mientras también diriges en el amateur, tienes grandes aquí equipos que has participado, en alguna ocasión participaste con nosotros, le tocó dirigir selectivo de mujeres, de hombres, con buenos resultados, ahora estás en el programa de, de gobierno de las, de la Ciudad de México, que también estás llevando el deporte, estás haciendo deporte, lo más que, lo que más te gusta, ¿no? Así es, mejor, tuvimos ya la, la oportunidad, obviamente, pues, de tener escuelas, las famosas escuelas, como, como todos pretenden tenerla en algún momento, pero escuelas realmente bajo un concepto formal, integral, nosotros, o en mi caso, cuando teníamos escuelitas, trabajamos en escuelitas de Tigres, de Necaxa, todas filiales directas, la verdad es que fueron buenas, buenas y excelentes, este, experiencias, y al poder dirigir, tener tu sesión, es tu microciclo de trabajo entre semana, el fin de semana, bueno, pues, ya tener tu, tu situación real de competencia, y así estuvimos muchos años, y seguimos, este, ahí metidos, y, pero sobre todo, lo que yo siempre recalco, y trato de persuadir y disuadir a, a, a las, y a los compañeros que están en esto, es que antes de ver a, al deportista, veamos al ser humano, lo aprendí con ustedes, por supuesto, también ahí con los amigos de Dantorche, y todo lo que estuvimos trabajando en, en la Comisión Deportiva de la Ciudad de México, hicimos, creo que, hicimos grandes cosas, el, el ir a talachar, a, a lugares, este, pues, a focos rojos de la ciudad, gente que tiene, gente vulnerable, socialmente limitada en muchos aspectos, y para mí, esa, bueno, pues, fue una gran enseñanza, y, y aprendizaje con los mismos, ¿no? En prepas, secundarias, y de lo cual yo me siento sumamente orgulloso, yo siempre lo voy a decir, estuvimos ahí en el movimiento antorchista, orgullosos, y metidos en el ámbito deportivo, y hasta la fecha, los amigos de la secundaria, y de la preparatoria, seis de junio, Wenceslao, sigo en contacto con ellos, ¿no? Entonces, para mí, es una de las más grandes experiencias que, que hemos, este, tenido dentro de, del deporte. Así es, Julio, yo sé que eres una persona muy agradecida, porque además tienes una gran semilla, tu papá. Sí, no, por supuesto, ¿qué te digo? De, de, de mi viejito hermoso, y de mi señora madre, mi padre, bueno, pues, siempre nos, nos inculcaron los, los dos, la, la parte de, de los valores, del trabajar en equipo aquí como familia, somos siete hermanos, cuatro hombres, tres mujeres, entonces, pues, imagínate toda la fiesta que hacíamos desde, desde niños, ¿no? Nos enseñaron a valorar el, el suéter que Pedro usaba de sexto año, luego después le pasaba a mi hermano al de quinto año, y luego al de cuarto, ¿no? Y eso lejos de, de hacernos como de menos, nos hizo madurar, nos hizo valorar lo que tenemos, y todos ese tipo de valores, pues, los transmitimos ahora con los sobrinos, yo lo transmito con mis alumnos, que entiendan que, que el deporte es una herramienta de transformación social, familiar, y que nos puede dar algo padre, pero finalmente es un pretexto ideal para, para formar y, e integrar seres humanos al aparato productivo del país, ¿no? Ahora, chicos, te repito, de, de la secundaria y de la prepa seis, de la seis de junio, nos marcan y dicen, profe, ya acabamos la preparatoria, ya acabamos la secundaria, ya tengo un hijo, estoy estudiando, y tú sabes que, que, que no, no estamos buscando el reconocimiento de ellos, pero sabes que de algún modo aportaste algo positivo a esa formación, y tú lo sabes mejor que nadie, has tenido mil personas a, a tu cargo y proyectos y programas, eso nos garantiza un agradecimiento interno, esa es la mejor paga que podemos, este, recibir, en ese sentido. Tocamos el punto de la familia, tu señor padre, sé que es una eminencia, bueno, hablando en términos de, ¿cómo se llama? Del. Así es, de la, de la carambola, del billar. Del billar, y, y siempre nos, nos hemos visto que tu papá, pues, es muy bueno en ese aspecto, además, te sientes orgulloso, porque, ¿cómo, por cierto, cómo se llama tu papá? Debe estar orgulloso de ustedes, ¿no crees? No, pero por supuesto, mi, mi padre, bueno, pues, se llama Reyes Rebollar Romero, este, él es jugador de billar profesional desde toda la vida, y este, entonces, pues, ahora que pasó el tema de pandemia, bueno, pues, ya, ya se va nuevamente a su club a jugar con los compañeros, él toda la vida ha jugado al máximo nivel en los, en los billares, en los clubes que hay aquí en la Ciudad de México, y ahí juegan los mejores billaristas del país, él se ha enfrentado, se mete a los torneos, ha ganado unos, ha ganado otros, y él es de los que dice, yo sé que con el que voy a jugar es el campeón, no le voy a ganar, lo que voy a ganar es aprenderle a cómo se tiran algunas ciertas, este, tiros, valga la expresión, algunas ciertas jugadas, y eso es lo que, lo que él nos ha mostrado, y es de las personas que si gana un partido, pierde un partido, va y le estrecha la mano a, a su rival de juego en ese momento, y entonces, sí, la verdad es que sabemos que está orgulloso de nosotros, y nosotros, por supuesto, nuestro mayor y más grande ejemplo junto con mi madre, ¿no? Un abrazo a tu mami, un abrazo a tu papi. Sí, se va Pedro Rebollara al extranjero, a dirigir una comisión deportiva, ¿qué sientes, Julio, cuando tu hermano se va? Sí, este, así es, este, cuando nos da la noticia ya oficial, bueno, pues vino aquí a tu casa, pues todos nos abrazamos, lloramos, este, le deseamos lo mejor, te digo, tú conoces a, a Pedro, tiene todas las condiciones y capacidades para, para estar donde él quiera, esperemos que más adelante logre, logre, porque tiene mucho que dar, muchísimo que dar, y así es, se fue alrededor de tres años allá a Honduras, le decíamos que era el bricio de Honduras, ¿no? Entonces le tocó dirigir allá, allá a Centroamérica, una, una, un país, una comunidad complicada, difícil, primero, pues por cuestiones de, de presupuesto, no hay mucho presupuesto ahí en Honduras, este, la gente no es muy bien recibido, como aquí, que venga un extranjero a hacer algo que puede quizás hacer alguien de ese mismo país, entonces la verdad es que le costó trabajo, sí, pero, pero salió bien, salió por la, por la puerta de enfrente, consiguió promover y y canalizar a árbitras y árbitros para para la gafeta internacional, lo cual son son logros muy importantes que él realizó, entonces sabemos que, que pues que hizo un muy buen, buen trabajo dentro de lo que se le permitía, porque pues tú sabes, ¿no? Llegas a otro lado, hay ciertas normas, pero la ventaja de esto es que él hacía una rueda de prensa cada ocho días, cada ocho días, y les decía, narraba partido por partido, y les decía los aciertos, las, los aciertos, los errores del del tema arbitral, que sabemos que son humanos, y no, no por tendencia ni ni nada, eso le le ayudó muchísimo a a que supieran y a que reconocieran el trabajo, ¿no? Él decía, el árbitro se equivocó, pero por esto, esto, y esto, y también tuvo el acierto por esta y esta situación, ¿no? Entonces, bajo esa línea de de esquema que que se se desenvolvió allá en Honduras, la verdad es que le fue bastante, bastante bien, y pues para que haya durado ese tiempo, ¿no? Y finalmente terminó porque finalizó su contrato y toda la la estructura de la federación salió. Es por ello que, bueno, que también él tuvo que que terminarlo, ¿no? Yo te decía, porque como familia lo que lo mencionaste, la la red familiar tiene un buen buen cimiento, y ahora el papá, la mamá debieron sentir o se sienten orgullosos de tener gente triunfadora como lo eres tú, tu hermano Pedro, y los demás hermanos que tienes. Eso es buena semilla, Julio, y lo que se siembra, se cosecha con el tiempo, que hasta la fecha, tú eres bien visto incluso con los chavos que les das deporte. ¿Cómo te reciben los chavos en el lugar donde tú haces tu actividad deportiva? Mira, la verdad, de los tres puntos que yo tengo a favor, y eso sí me jacto y lo presumo, es que tengo muy buena comunicación con los chicos, soy muy directo, y entiendo esa parte, porque yo ya estuve de lado de ellos, ¿no? Entonces, lejos de que me digan prof o que me digan Julio, me pueden ellos nombrar como como quieran, no tengo mayor problema en ese sentido, y los chavos la verdad es que me reciben que no creo, estoy cierto, que les da mucho gusto verme, porque interactuamos de una forma tan tan sana, yo me vuelvo un jugador más, me vuelvo un alumno más, aún cuando mira, tengo cuarenta y ocho años, me siento súper capaz, este, física y técnicamente en realizar ciertos ejercicios, y yo siempre los los pongo, ahí es cuando desgraciadamente dicen los chavos, ah, mire, el don todavía juega, ¿no? Pero bueno, pues ya es el, es parte de, ¿no? Ahorita que nombra, que dices la edad, pues este, pues eres más grande que yo. Es broma, es broma, es broma, yo sé que le llevo unos dos añitos más o menos a Julio. Es correcto. Julio, ahora dices, tienes, tienes tanta cantidad de años, tu niñez, ¿qué extrañas de tu niñez? Mira, te, híjole, la verdad es que no extraño nada, Víctor, porque sigo siendo ese niño dentro de tu casa, junto con mis hermanos, la, por ejemplo, somos, fuimos tantos hermanos siete, que a la hora de, de los alimentos, bueno, pues era una pachanga riquísima, a la hora de la Navidad, era algo padrísimo, a la hora de los reyes magos, era algo bendecido, porque bueno, pues siempre nos trajeron lo, 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 lo que pedíamos, o sea, fuimos también gente consciente de que los reyes tienen que darle a, a todos los niños del mundo, entonces, no extraño nada, porque lo tuve todo, absolutamente todo, y hasta la fecha lo seguimos teniendo, vienen aquí mis hermanos muy seguido, aquí, aquí a tu casa, y recordamos todas esas anécdotas, ¿no? El, el que mi papá solo trabajara para mantener a todos, y mi, y mi madre siendo la mejor administradora, la mejor contadora que pueda haber, que nos pudiera dar esa, esa, pues esa equidad en todos los sentidos, y sacarnos adelante, entonces, más que, más que extrañar esas partes, las recuerdo con gana, con gran alegría, porque de verdad, no nos faltó absolutamente nada, y eso mismo lo que le queremos transmitir, bueno, pues a nuestros sobrinos, ¿no? Sobrinos directos, hijos de mis hermanos y de mis hermanas. Qué bueno que estás en ese estatus, estuviste, qué difícil es cuando el papá, la mamá, tienen tantos hijos, y como es el destino, ¿no? Se, tienen que volar, y otra vez empiezan a quedarse solos, y nosotros vamos para allá, Julio. Sí, 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 es bien cierto, cuando se va Pedro, cuando se casa, bueno, pues imagínate, el hermano mayor, el referente inmediato de todos, pues sí, sí nos dolió, nos dolió, por supuesto, luego se casa otro de mis hermanos, mis hermanas, entonces, pues este, sí, como como ven, dices, se siente ese vacío, pero lo compensas el sabiendo que ellos están bien, que seguimos en contacto, que, que si alguien de la familia, porque tenemos altibajos, le va mal, bueno, pues ahí estamos todos a apoyarnos, que si vamos a casa de alguien, tenemos toda esa libertad y confianza de, de estar, de decir, de prender la tele, o sea, la verdad es que yo, mi familia, siempre me jacto y la presumo, Víctor, es, tenemos una excelente, es mi mejor equipo, siempre lo, lo, lo he manifestado con mis dos grandes entrenadores, ¿no? Que son mis padres. Julio, eh, decíamos que Julio también ha, es una buena semilla, ¿qué te gusta, qué películas te gustan, Julio? ¿Qué tipo de películas es? Mira, a mí me gustan mucho las películas de, de acción, yo creo que eso lo, lo llevé de, de mi padre, nos gustan mucho las películas de, de espadas, de castillos, así es como las, las etiquetamos nosotros con mi padre, este, de, de aventuras, yo, yo soy de las personas que aún tienen el cordón, el cordón porque estoy con mis padres orgullosamente, este, vemos películas, vemos series ahora que ya hay tanto de, en ese, en ese sentido, entonces, este, la verdad es que disfrutamos todo, desde ver comedias con mi señora madre, las, las vemos todas, y más tarde pues con mi papá, yo los disfruto enormemente, entonces, igual veíamos muchos deportes, cosas de ese tipo, pero, es más o menos como que, que el enfoque que tenemos televisión. ¿Qué lees? ¿Qué lees? Mira, a mí me gusta mucho los, los libros de, de aventuras, apenas terminamos un libro que tendrá unos quince días, se llama El viaje a Aztlán, y este, y tiene que ver mucho con el entorno de la naturaleza, con los mensajes que te da la naturaleza, yo respeto todas las ideologías religiosas y demás, para mí el máximo creador es la naturaleza como tal, este, entonces, bueno, pues este libro te da enseñanzas y, de que bueno, pues que, que vas a, que en función, lo que te suceda va a ser tu responsabilidad, todo sucede por algo, sí, pero si tú eres de los que lo inician para bien o para mal, este, a veces pides una señal, acá le llaman como acuerdos de lugar, de repente escuchas un trueno y dices, ah, pues esa es mi señal, ¿no? Y aquí es la, la vida, pues, de un viajero que, que se, que se mete en, en la selva a, a conocer, a aprender de, de la naturaleza, y todo este conocimiento, pues lo traslada a su vida, a su vida diaria, ¿no? Ese es lo, el tipo de, como que, de, de lectura que hemos estado, y bueno, y ahorita, pues, con lo, lo de la escuela, pues, también andamos ahí agarrando libros de, de deporte, ¿no? ¿Qué sigue, Julio? Mira, Víctor, ahorita estoy haciendo, estamos en el programa Ponte Pila, estamos ahí trabajando con adultos mayores, este, ya concluye el, el mismo ahora en, en diciembre, esperemos ser de los que sigan el próximo año, la verdad es que no nos sabemos, ojalá que sí, ahorita estamos haciendo una licenciatura ahora en ciencias del deporte, en el Inca, entonces ya vamos a la mitad de la misma, entonces queremos concluirla y, y agarrar, este, los proyectos que teníamos ahí parados por tema de pandemia, tenemos ahí un pequeño proyecto de aquel lado de, de, de Chalco, entonces parece ser que se puede echar a andar entre Chalco y Tapaluca, toda esa zona, que, que la conocemos perfectamente, pues, hemos trabajado ahí, ahí con contigo y demás compañeros que te lo vamos a a trasladar para ver que podemos fusionar, y es, es eso, es, es buscar esos espacios, pero siempre que vayan enfocados a, 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 a la, a la gente, a las personas más vulnerables, ¿no? Esa es mi, mi, mi tirada. Eh, algo a tu familia, algo que era decirle, Julio, a través de estos medios, sé que lo puedo decir directamente, pero no es como. Sí, claro. Que te toscan los niños, la juventud, ¿qué hace un ser humano bien educado? Pues mira, no sé qué hago de ser humano bien educado, pero lo que yo sí hago es, este, siempre bendecir, bendecir lo, lo que comemos aquí, aquí en tu casa, agradecido con, con mis hermanas, con mi familia, mis tres hermanas, mis, mis tres hermanos, los, no los quiero, los, los amo. A ver, nombre de tus hermanas, por lo menos que cuando veas, escuches su nombre. Claro que sí, mira, después de mí, que soy el más chico, y perdón por, por mencionarme al principio, yo tengo cuarenta y ocho, y de ahí hacia arriba nos vamos, sigue mi, mi hermana Rocío, que es, que es contadora, después mi hermana Adriana, que es maestra, ella vive de aquel lado de los héroes Chalco, o por allá anda, después mi hermana Margarita, que ella es, ella es educadora, estudió, después sigue mi hermano Gerardo, que es ingeniero ahí en Erikson, mi hermano Fernando, que vive en Pachuca, él es licenciado, es abogado, y Pedro, bueno, que también es abogado, y está metido en el, en el ámbito, en el ámbito deportivo, ¿no? Entonces todos tenemos una formación académica, pero la más importante, la de, la de los valores, ¿no? Familiares. Pues Julio, lo que acabas tú de mencionar, pues realmente es un ejemplo para muchos jóvenes, para muchos niños, que vean que hay gente noble, que hay gente preocupada por el entorno social que tenemos. Pedro, Pedro, Julio, por cierto, Pedro, salúdame a Pedro, ex ámbito internacional, mexicano, un abrazo para ti, Pedro, te mando muchos abrazos, Julio, gracias por estar en esta plataforma de YouTube, vamos a transmitir esto todos los días, hay entrevistas, y la finalidad de esto es que todos tengan por lo menos un reconocimiento visual de lo que han hecho en su carrera, y lo estoy haciendo con todos los hábitos, tanto profesionales, tanto amateur, artistas, deportistas, pero también a nivel internacional. Tengo varias entrevistas a nivel, en Bolivia, en Uruguay, en Brasil, Argentina, que próximamente se va a dar, y hay un proyecto muy grande en el deporte, Julio, no te alejes, seguiremos haciendo deporte, y pues agradecerte la gentileza que tienes para dispensar el tiempo hacia la gente, a los amigos que nos ven, que son muchos, y si no son muchos, nos sentimos orgullosos, de poco a poco alguien nos ayude a ver, y nos recomiende. Lo que sí les pedimos, amigos, regálenos su link, en la campanita, porque eso va a servir mucho, nos van a ayudar bastante, amigos. Julio, abrazo mi hermano, y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Víctor, bendiciones, bendiciones a todos, y estamos ahí pendientes, y a la disposición de seguir trabajando y sumando. Gracias, Víctor. Cuídense mucho, amigos, pásenla bien, nos vemos, la próxima entrevista es desde Colombia, así es que nos vemos, amigos, de Colombia, hacen al pendiente, porque tenemos una entrevista muy importante, y además, ahí vamos a tener invitado de vez en cuando, a Julio y a Pedro Rebollal. ¿Vale? Claro que sí. Espérate, Julio. Gracias, Víctor, bendiciones. Claro que sí, gracias. 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 Gracias.